Buenas noches señoritas, les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. En este momento les tengo noticias, una buena y una mala. La buena es que les tengo un negocio, la mala es que tienen que escoger ya la decisión. ¿Cuál es la decisión que deben tomar? Están invitadas este fin de semana a la Hacienda Nápoles. La segunda opción es no ir y si ustedes no llegan a ir, le mato a su mamá, a su papá, a su abuela. Y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar. Así que ustedes toman esa decisión, espero en 45 minutos la respuesta. Muchísimas gracias. Voy a darles dos opciones, ahí escojan señoritas. La primera es visitarme, será una noche exquisita. La segunda no es muy buena, mejor acepten la cita. Famoso cartel de Cali, sé que me han de recordar, aunque ya no estoy presente, nunca me van a olvidar. Si les dice algo mi nombre, me llamo Pablo Escobar. Mi pasión, los animales, el dinero y el poder. Mi tesoro más valioso, mis hijos y mi mujer. No fui tan malo en el mundo, lo más me gustó el trofeo. Las políticas de guerra, nadie puede comprender. Hay acciones necesarias, por más crueles que se ven. Si me arrepiento de algunas, aunque fueron parte de él. Su compa Mario, el cachorro delgado y los dulceros de Juliagán, siempre a la orden, es Madel. Muy berraco aquel ministro, que nunca quiso entender. Que yo trabajé el ganado, y la construcción también. Ya no lo mire aleteando, no sé qué habrá sido de él. Robin Hood, no soy señores, pero quiero agradecer. Ese calificativo, que no creo merecer. Si se siente muy bacano, ser comparado con él. Huele a azufre del infierno, también a flores de cielo. Aquí no encuentro vareta, pero alcanzo a ver el fuego. Si ya tengo pa' prenderla, también conseguirla puedo. Nápoles, mi hermosa hacienda, el Popeye, todo un león. Colombia, mi linda tierra, Medellín, mi adoración. Se despide Pablo Emilio, a los parces, el patrón. Bueno.